¡Arancadre la arena, por favor! Sí, mi niña, cómo no. Voy a enseñaros un poquito de mi isla adoptiva. Es una copa muy emblemática y muy emocionante. Jugamos en casa después de 25 años y yo tengo una final soñada. Y es que encima, cuando vi los cruces, solo se pueden vender la final. Y como saben que soy malagueño, sería Transcanaria Unicaja de Málaga. No hay ningún secreto, es transmitir el querer pasárselo bien y disfrutar. Porque yo creo que esa es la esencia de por qué la gente conecta. Yo creo que conecto por esto, porque si yo no me lo pasara bien, la gente no está. La gente ve que uno va ahí y lo hace por divertir, porque me gusta, soy un amante del baloncesto y lo vivo. Yo amo este deporte. Y cuando yo amas de verdad, puedo decir que estoy realmente enamorado del Gran Canaria y del baloncesto. Ahora mismo estamos por el barrio de Begueta, es donde nació dicha capital. Vamos a ir al Parque Santa Catarina. Sitio clave para los carnavales de la ciudad. Estamos antes de los carnavales, que no lo había dicho antes. Lo mejor que me ha dado a mí es el baloncesto, es las alegrías que te da la gente cuando vas al pabellón. Como decía Andrés Montes, la vida puede ser maravillosa y nunca te deja de sorprender. Gente del Baskonia. ¿Qué pasa? Digo usted no lo que vení. No, yo quería que viniera ahí. Digo usted no lo que vení de Vitoria. No, pero mira, yo soy una cintigón. Llegando a la sede de la Copa del Rey 2015, que os va a gustar, porque tiene un ambientillo, no solo a copa, sino a baloncesto. Cuando vas a la copa, vienes estresado hasta las trancas de todos los planos de la vida y coges ese paréntesis, que para mí fue la que dijimos ya cuatro, cinco días, una semana, como en el Vitorio, vas a la copa y vuelves nuevo. Impresionante, la primera vez que bajo aquí a la fiesta central de la arena. Y ahora disfruta la Copa del Rey, que este año va a ser la bomba. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!